¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Gómez, baterista de la banda Parasit de aquí de Guadalajara, Jalisco. Una banda de no sé qué, no me pregunten el género. En esta ocasión quiero hablarles un poco de los parches que me patrocinan, soy de la familia Aquarian. Bien, quiero hacerles una cordial invitación a que calen estos parches, a que ahora sí que investiguen qué es lo que buscan, qué es lo que quieren para su bataca, qué sonido. Les quiero comentar o platicar una anécdota que me pasó aquí con un chavo que me escribió y me preguntó por, oye, ¿qué parches usas en tu bataca? Me gusta mucho el sonido de la bataca en el disco de Parasit. En esa ocasión me acuerdo que había grabado con un modelo que se llama Super 2 en los toms, y ese es el parche que funcionó en ese momento para esa bataca con la que grabé. Quiero aclarar que ese parche no funciona para todas las batacas, porque después el chavo me escribió y me dijo, oye, ese parche no me gustó cómo suena, mi bataca suena horrible, está muy sordo. Entonces, es todo un tema eso de los parches. La verdad es que hay que buscar el parche indicado para la bataca indicada. No suena bien el mismo parche en, ahora sí que, en diferentes kits, ¿no? Unos tienen más resonancia, otros tienen menos resonancia. Hay unas batacas que son, sí que tienen más armónicos. Entonces, tienen que buscar el, ahora sí que el parche indicado para la bataca. O sea, no es que sea nomás un modelo el que tú usas y ese funciona para todas las batacas que tengas o, ahora sí que con los kits que te enfrentes, ¿no? Yo, en lo personal, tengo diferentes sets de bataca porque me gusta esa variedad de las maderas, de las cuantas capas tienen, y me gusta estar experimentando. Bueno, ese parche, el Super 2, me funcionó para esa bataca y en otras batacas no sonaba bien. Entonces, no la agarren mala onda si de repente se topan con un parche que dicen, no, no me gustó cómo suena. Ese es el mismo tema para los parches de bombo, ¿sí? Que, oye, no lo encuentro, no suena como el que yo estaba acostumbrado a sonar. La verdad es que suenan increíbles los parches acuario. Tienen que probar e investigar. Los invito a que investiguen realmente cuántas capas tiene ese parche, ¿no?, que buscas. Este, piensen, si quieren mucho tono, ¿sí? Tiene que ser más delgado, con menos capas para que tenga más tono, más armónico, que salga el, ahora sí que, el tono real, ¿no?, del vaso. Si quieres menos armónicos, no te gusta que se quede con mucha resonancia, que sea un poco más bofo el sonido, pues búsquenlo con muchas capas. Así, más rockero el concepto. O, por durabilidad, también lo hacen, ¿no?, que dicen, no, pues quiero parches gruesos para que me duren mucho, porque de repente, si no le pegan muy bien, este, tienden a, pues si son muy delgados, a después abollarlos y dejarlos todos ahí punteados los parches. Entonces, son unas por otras, pero sí los invito a que busquen ese parche que necesitan para ese kit en especial. Ojo, hay, hay parches que son versátiles, que sí funcionan y suenan, ahora sí que, muy bien en, en varias batacas, ¿no? Hoy les quiero compartir un poco de lo que yo uso. A mí me gustan mucho los Clear, Classic Clear. Con la luz que está aquí, a lo mejor no se alcanza a ver, pero es Classic Clear. Ya sea este normal, o este, que es el Studio X. Este que tiene una, una franjita blanca. Sí. Estos parches los uso para los Toms. Me gustan mucho. Un parche, estos parches, ojo, no funcionan bien para todas las maderas. Funcionan para las, para dos kits que yo tengo en casa. Un parche muy recomendable para la tarola es el Triple Threat, o Threat. No sé cómo lo pronuncien. Sí. Es un parche rugoso, blanco. Me encanta este, es un parche muy versátil, suena muy bien en Batac en general. Puedes usarlo para Toms o para tarola y suenan increíble. Y otro parche muy versátil es el Modern Vintage. Por la luz a lo mejor no se ve el color, pero es color hueso, color medio amarillito. Este parche es muy versátil y suena increíble. Yo en los bombos, este, uso el Super Kick 10 en unas batacas que tengo que son de Birch, madera Birch. Y hay un parche que se llama Force One, que suena increíble. En general, creo que en la mayoría de las batacas que tengo, suena increíble. También lo recomiendo mucho. Pero es realmente invitación a que se acerquen e investiguen, métanse a la página de Aquarian. Chequen cuántas capas tiene. Es, sí es, es a lo mejor medio tedioso decir, no, pues voy a tener que estar cambiando parches. Pero la verdad es que solo así te enamoras de la marca. Yo estoy fascinado y agradecido con Aquarian, este, por el patrocinio. Este, no para una hora, así que siempre llegan juguetitos nuevos. De repente un modelo que no conocía y lo pones a tu kit y suena increíble. Y dices, oh no, ya tengo otro favorito. Este va a ser para los Tom's, para esta bataca. Entonces, realmente es, es nomás eso lo que quería compartirles. Este, espero que estén bien. Y seguimos por ahí a ver si nos vemos en algún toque. Gracias, saludos.